buenos días por aquí ya son las buenas tardes para todos o buenas noches para algunos aquí estoy aquí estoy con aminata señores 15 de noviembre del 2021 no hay nada 6 hay a mirada y no de familia ya a mena de youtube con ver y ver y serios Estoy diciendo que tenemos que estar importantes, señora, porque imagínense, 15 de noviembre y cómo nosotros no vamos a abrir nuestro canal o nuestro Facebook, un problema. Bueno, sí, señores, feliz día para todos, feliz semana. Acabo de terminar de trabajar. Bueno, acabo no, porque estoy todavía esperando a ver si llega alguien más. La mañana fue bastante fuerte. ¿Está bien? Y señores, nada, los quiero invitar hoy, más tarde, a nuestras charlas con Cubanía. Espera que termina mi nombre. Quiero invitarlos hoy, más tarde, a nuestras charlas con Cubanía, Patria o Muerte, segunda parte, para que nos acompañen. Ayer tuvimos bastantes personas alrededor, desde Facebook, desde YouTube. ¿Por qué ella va? Y ella no閉ece la puerta. Que entonces, ¿está? ¿Son varios monos? No. Estamos tratando de ver si más tarde nos metemos en YouTube. Ayer nos bloquearon un rato en Facebook. Hoy nos vamos a dedicar, como ayer, a revisar las redes sociales, a hacer un resumen y más tarde en nuestro canal de YouTube, hablar sobre este resumen y lo que consideran algunas personas que están dentro de Cuba y fuera de Cuba. Ayer recibí... Ay, carajo, viene otra. Ayer recibí muchos mensajes positivos. También. También negativos, Jane. ¿Tú has cough? ¿Tú has cough? No remove the face mask. No remove the face mask. No remove it. Put it. Llegó una paciente. Aminata, close there, please. Ay, qué escándalo. Close there. ¿Tú has plástico? ¿Tú has cough? Sí. Sí. Señor, nosotros todavía tenemos casos de COVID aquí en el país. ¿A tarde? Sí. Face mask, face mask, face mask. Aquí las personas vienen y se bajan la mascarilla como si fuera. entonces como les estaba diciendo más bien queremos de que las personas se unan a nosotras en nuestras charlas con cubanía y que nos acompañen un rato a través de facebook gracias a la casa de los dos o a través de youtube estoy haciendo este video estoy haciendo este video aquí porque tenemos amistades que no vienen al facebook como tenemos personas que no van al youtube por el sistema de datos bueno señores un beso bien grande que tengo una paciente y la voy a tener no, I am making the video en facebook me está preguntando que soy un hombre o una mujer le digo no, que estoy haciendo un video en facebook y lo estoy compartiendo ¿y cuánto 6 son? ¿y cuánto 6 son? ¿y cuánto 6 son? ¿y cuánto 6 son? gracias a los cubanos que ayudan a las personas a los gambianos aquí y todo lo mejor señores besos bien grande aminata after I have you on youtube se está riendo a la hija y las hermanas le han dicho de que la han visto en youtube en mi canal me lo explico y me lo explico le dices que por mi culpa hablar en youtube bueno señores besos bien grande para ustedes y nos vemos pronto a la una de la tarde hora de Cuba a la seis de la tarde hora de Gambia chao chao